Yo tenía una tortuga en un cacharrito con su isla y palmeral. Vinieron del banco, la desahuciaron y le dejaron el cacharro nada más. Así que pensé al ver todo aquello, eso sí es vivir con el agua al cuello. Educar a un hijo no es fácil, y menos ahora cómo está la juventud. Dijo Ortega Cano a su criatura, al sorprenderlo abracando un puticú. No me importa que mi fama destroce, pero allí no vayas que me conoces. No me importa.